... Acabamos de ver el primer gol del encuentro con el cargo de Camacho y estamos ahora contemplando la repetición. Vemos a Eloy como hace señas, observando que llega Camacho y que puede conseguir gol, como así fue. Ahí lo vemos, era el minuto 15 de un partido que fue televisado en directo por esta primera cadena ayer por la noche. La réplica la pone ahora Mesa, pero su tiro saldrá afuera. El primer tiempo fue de dominio del Real Madrid, en su primera parte, podríamos calificar así, ahí vemos a Chendo y Pineda que no llega al remate. Y el segundo tiempo, el dominio sería del Sporting de Gijón. Eloy, Joaquín y Cunningham dispara alto por poco. Vemos esta jugada repetida. Cunningham y su disparo que sale ligeramente alto. La jugada es ahora a cargo de Juanito, que intenta sorprender a Rivero, pero el guardameta Gijonés desvía a Corny. Será ahora Ferrero quien pruebe fortuna y Miguel Ángel desbarata también a Corny un peligroso ataque del Gijón. Melee ante el área del Real Madrid, Juan Quim que no puede y es Pineda quien desbarata finalmente el peligro. El árbitro, y caminando al final del primer tiempo, y ahora una gran ocasión a cargo de Eloy que no logra aprovechar el error de la defensa madridista. Juanito en acción. Y su disparo se estrella en el lateral de la red. De nuevo Juanito hacia la pared y su disparo es rechazado por Rivero. Posteriormente será Salguero quien dispare y Jiménez finalmente rechaza el peligro. Cunningham, bueno, va a aprobar aquí fortuna. Y Miguel Ángel parará desbaratando el pelado. Y atención al gran gol que consiguió Maceda. Un gol de los bellos que se producen a lo largo de la temporada. Ahí, Maceda en palma con la derecha al fondo de las mallas de Miguel Ángel. Vamos a tener ocasión de ver este gol ralentizado. Fue un gran disparo de Maceda con la parte externa del pie derecho. Una semivolea que entra por todo el ángulo de la portería de Miguel Ángel. Uno de los grandes goles de la temporada. Y vamos a ver el gol que sentenció el encuentro. Era el minuto 89 y Stilic consigue así batir a Rivero. Uno, dos. Un gol que sigue manteniendo la esperanza del Real Madrid de conseguir el campeonato de Liga. Lo vemos ralentizado. Salguero que pasa sobre Stilic y el alemán consigue el uno, dos definitivo.